¡Suscríbete al canal! Sobre este nuevo sencillo me encuentro aquí en el estudio con este increíble cantante. Bienvenido, Sebas, a Escena CB24. Gracias por tenerme aquí. Yo feliz, encantado de poder compartir con ustedes de mi nueva música. Recientemente, hace aproximadamente un mes, compusiste este tema, Joy se titula. Y conversemos sobre este tema. ¿Dónde surgió esta idea de crear este tema? Y en tan poco tiempo ya ponerlo al aire. Sí, yo creo que es una canción que es de esos momentos de inspiración que si uno los atrapa, es verdad, uno tiene que tomarles provecho. Y definitivamente eso hice. La escribí hace un mes y medio o dos, pero el momento de inspiración llegó un día que llegué a la casa y le dije a mis papás, como hoy voy a escribir una canción de gozo. Hoy me siento inspirado para poder, en verdad, lanzar un mensaje de positivismo. Entonces, eso hice. Me encerré en el cuarto de una hora, escribí la canción y dígame aquí. ¿Cómo fue el proceso de producción? Bueno, ya después de que escribiste la canción, ese proceso que después sigue, bueno, contactar a las personas para que te van a ayudar a hacer este tema posible. Claro, un amigo mío muy querido que se llama Ale Fernández, con él he trabajado en los últimos cuatro sencillos que he hecho hasta el momento, desde el primero que ven aquí en pantalla. Y he tenido el privilegio de poder compartir con diferentes músicos que están dispuestos a acompañarme, ya sea instrumentalmente o creativamente en la canción. Entonces, sí, es un regalo poder estar en este ámbito y tener personas involucradas tan especiales y tan talentosas. Esta canción todavía no tiene video. Sin embargo, me encantaría saber y que la audiencia sepa si tienes en mente ya lanzar ese video en los próximos meses o más bien no y lo quieres lanzar el año que viene o si del todo no, todavía no pensás hacer un video para este tema. Definitivamente quiero hacer un video y estamos ahorita en proceso de preproducción. Entonces, me atrevo a decir que en los próximos meses sí va a estar disponible. Entonces, ya sabes, las puertas de C24 están abiertas para venir a presentar ese nuevo video. Gracias. Sin embargo, aquí podemos ver en pantalla que estamos viendo uno de tus primeros o el primer video que sacaste totalmente original. ¿Cómo fue? Bueno, ya llevas un año en este mundo totalmente de la música, dándolo todo. ¿Cómo ha sido este año? Ha sido muy especial. Ha sido un año de mucha exploración musical, personal. Y la verdad es que yo siempre soy muy agradecido por las oportunidades que se me brindan desde allá arriba. Y el hecho de, como te decía, de que hay personas que creen en el trabajo y en el amor que uno le pone a las cosas, es un verdadero regalo. Entonces, toda esta trayectoria de este año, aunque se vea corto en la vida de un joven como yo de 22 años, ha creado un impacto muy, muy, muy grande en mi forma de ser y en quién soy como persona en general. Todas estas canciones, algo muy interesante, es que son en inglés. A pesar de que están, bueno, sos costarricense y producís las canciones en inglés. ¿Tienes en mente en algún momento sacar alguna canción original en español o te quieres mantener con esa etiqueta de canciones únicamente en inglés? Yo pienso que como han escuchado desde mi primer sencillo, inclusive los covers que tocaba antes de hacer música original siempre fueron en inglés. Sin embargo, me gustaría... Atreverte. Atreverme. Yo creo que es algo bueno. Como artista, yo creo que uno siempre tiene que estar evolucionando. ¿En qué te inspiras para crear tus temas? Bueno, ya llevas un año donde has creado muchos temas, hemos podido también ver varios videos. Sin embargo, este último tema me comentaste que fue algo muy rápido, llegaste a tu casa, te metiste al cuarto, lo escribiste, saliste y aquí estamos. Sin embargo, no sé si tenés algún tipo de procedimiento para inspirarte o crear tus temas. Sí, yo creo que la inspiración llega en cualquier momento, pero a mí lo que me mueve, lo que en verdad me llena es el amor. El amor de Dios, eso es lo que nos mueve y eso es la razón por la cual estamos aquí. Y ese es mi pilar a la hora de hacer música, esa es mi inspiración. Entonces, sea cual sea la situación por la que esté pasando, siempre va a tener que ver con ese amor que yo le tengo. Te diste a conocer haciendo covers, algo tan sencillo como poner un live, invitar un par de amigos a la casa o no sé si ibas a la casa de ellos, ponía una canción, yo personalmente me acuerdo que escribías, bueno, ¿cuál canción quiere que toque? Y la gente te empezaba a decir, Bruno Mars. Y así, muy espontáneamente empezabas a cantar los temas. Ya es un don que tienes y me encantaría saber cómo surgió esta idea. Fue un día que dijiste, ¿por qué no compartir mi música con el público? Fue una idea que una amiga o un amigo te dijo, hey, unámonos y cantemos. ¿Cómo surgió esta idea de hacer covers y transmitirlos en vivo por Facebook? Buena pregunta. Fue exactamente como lo acabas de describir. Estaba un día viendo televisión como a las 10 de la noche en mi sofá y abrí la computadora y pensé como, quiero complacer a las personas con música. Quiero alegrar en la noche. Entonces, aprendí ir en vivo y de ese momento se hizo ese movimiento, esa audiencia de personas que a cada rato me piden, Sebas, cántate esta y no sé qué. Y yo como, ok, ok, bueno. Pero es que ya era una especie de trabajo compromiso ya, eso es como con la audiencia, porque era increíble la cantidad de personas que se conectaban. Me imagino que un montón de amigos, de familiares también, o ya ni siquiera amigos, personas que ya sabían que Sebas Guillem se iba a conectar y querían que tocaras un tema. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito saber que uno empieza tal vez de esa forma y luego nada más las cosas simplemente se dan y terminan saliendo videos increíbles como los que estamos viendo ahorita en pantalla. Sí, sí, la verdad, empezar en algo, con una idea tan simple como crecer en audiencia, en redes sociales, se puede traducir a algo tan especial como grabar un video musical en Barcelona, por ejemplo, como yo estaba viendo, son cosas espontáneas que la música me ha regalado y no sé, o sea, estoy muy como abrumado del buen sentido de ver como hay mucho apoyo porque el porcentaje que yo le doy a mi música es bastante, pero todo este apoyo que me dan mis amigos, mi familia y todo este amor es... Es increíble. Verdad, es mi mayor motor. Conversemos acerca, bueno, de tu trayectoria musical. ¿De dónde surgió, bueno, Sebas Guillem, el cantante? Desde pequeño siempre había soñado con ser cantante o nunca ni siquiera te lo habías imaginado que ibas a llegar a donde estás ahorita. ¿De dónde surgió esa pasión por la música? Desde que soy pequeño, desde que empecé a agarrar conciencia, escuchaba a los Beatles y había una canción que siempre me resonaba, la que decía... Y yo solo la cantaba y la cantaba y no sabía qué significaba, pero sabía que era algo que yo quería hacer definitivamente y no se volvió tan tangible como hasta que empecé a ponerle más disposición y cuando tuve más tiempo libre en el colegio, agarraba mi piano y me encerraba en el cuarto. Y solo me aprendía todas las canciones que podía por día hasta que las sacaba bien. ¿Pero llevas clases de música, de piano o simplemente fue algo? Porque hay muchas personas, muchos artistas que aprenden a tocar un instrumento por YouTube. ¿Algo tan sencillo? Porque tienen el don... Digamos, yo en lo personal pongo YouTube y quedo en la quiebra porque jamás podría tocar cualquier canción así si no fuera con un profesor. Entonces, me encantaría saber si recibiste clases de canto, de instrumentos o todo fue muy nato. Todo fue por YouTube. Fue empírico. El mejor profesor. Estás pegándolas todas, digamos. Fue en YouTube. Básicamente, yo quería aprender una canción y trataba de escucharla siempre con mi oído. Y la mayoría del tiempo sí más o menos agarraba la melodía, pero si había detalles que no sabía, me metía a YouTube, lo buscaba un momentito y me salía. Y ya otra vez seguía. Sin duda es un don que ya llevas desde chiquitito porque ninguna persona cualquiera sí podría hacer eso así nomás. Bueno, no sé. Conversemos de planes a futuro. Bueno, ya ha sido un año cargado de muchísimos sencillos, estrenos, bueno, giras. Y me encantaría saber si tenés pensado en algún futuro sacar un disco, unir ya todos estos temas en un álbum o cuáles son esos planes a futuro que tenés en mente. Sí, definitivamente quiero agarrar todos esos sencillos y hacer un álbum. Y eventualmente, que el mundo conozca un Sebas de meramente música original. Y de corto a largo plazo hacer conciertos con mi música. Conciertos con propósito, conciertos con un fin de traer, verdad, esa luz. Y sí, ese gozo. Como dice la canción. Exacto. Sebas, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, sin embargo, no me gustaría despedir la entrevista sin las redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar nuestra audiencia costarricense y centroamericana? Porque, bueno, la música va mucho más allá de las fronteras. Así que, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden estar atentos de esos próximos conciertos, giras, álbums, canciones? ¿Dónde te consiguen? Ok. ¿Puedo dirigirme a esta cámara? Sí, claro. Hola, gente, ¿cómo están? Soy Sebas. Bueno, me pueden buscar como Sebas Guillem en Instagram, Guillem con M. Y si quieren saber bien mis conciertos, si viven aquí en Costa Rica, pero si también me escuchan en Centroamérica y en todo el mundo, me pueden buscar en Instagram o en Facebook, como Sebas Guillem, ahí hago transmisiones en vivo todos los domingos. Y esperen una música muy pronto porque se viene con todo. Muy fuerte. Se viene muy fuerte. Así que, ya saben, tienen que estar muy atentos y, bueno, todos los domingos también transmisiones en vivo. Así que, si quieren algunas canciones ahí o covers, también ya sabemos que las podemos solicitar. El domingo me voy a conectar y te voy a solicitar una a ver si me complaces. Vamos a ver, depende de la canción, pero ojalá que sí. Muchísimas gracias, Sebas, ¿verdad? Por tu tiempo. Las puertas de CB24 están abiertas para cuando estrenes también ese nuevo videoclip de Joey. Se la voy pronto, entonces. Puedes venir y podemos presentarlo, hablar sobre la producción, cómo fue todo este proceso. Y así que, ya sabes, invitadísimo cuando quieras. Yo encantado. Gracias por tenerme aquí. Así que, conversábamos, amigos y amigas, con el cantante costarricense, Sebas Guillem, quien recientemente estrenó su tema, Joey. Con ese tema vamos a cumplir con compromisos comerciales, pero ya regresamos con mucha más información del mundo del entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!